Estamos en la presentación de Vélvez Colección con Marta Azas y Clara en Vélvez. Hemos descubierto que os mudáis a Barcelona. ¿Qué va a pasar ahora con las galerías? Bueno, pues es todo ilusión, novedad, arrancar un proyecto nuevo en Barcelona y sobre todo para mi personaje, para Clara, quedarme al mando porque mi amiga Ana me cede el testigo de si quiero afrontar la dirección que en Barcelona de las nuevas galerías, pero claro, vamos a ver que Clara tiene condicionantes también en su vida como Mateo, que se queda en Madrid. Entonces, bueno, pues vamos a ver, a mí me hace mucha ilusión porque un personaje que empezó siendo como una secretaria y ha ido promocionando, promocionando hasta crecer y tener un puesto de poder. ¿Y qué va a pasar ahora con la relación con Mateo, con el personaje Javier Rey? Porque siempre habéis tenido como un tira y afloja, pero ahora entre Madrid y Barcelona, ¿lo vais a llevar a distancia o cómo va a ser? Bueno, nosotros que siempre hemos sido una relación de ni contigo ni sin ti, pues va a seguir esa relación de alguna manera y claro, también hay importantes novedades, pues eso sí que vamos a haber idas y venidas Madrid-Barcelona e intentaremos luchar por una relación a distancia, porque los dos nos queremos mucho, pero lo cierto es que tenemos una relación un tanto inmadura, entonces nunca se sabe quién se te puede cruzar en la distancia. O sea, ¿que puede haber alguna relación amorosa por ahí? Hombre, yo la verdad es que te puedo decir que me he leído el primer guión y es que me encanta la evolución del personaje de Clara y la cantidad de cosas que ya pasan en un primer capítulo, ¿no? Sí. Otro de los cambios que va a pasar es que Ana no está, Ana se escapó de tu vida y ahora ¿qué va a pasar con Clara? ¿Se va a quedar al mando de las galerías o cómo va a ser la evolución? Sí, bueno, Ana sí va a estar de alguna manera porque en todo el principio ella hace el arranque de la apertura de la tienda nueva en Barcelona y ahí estará al otro lado del teléfono, pero bueno, yo me parece fenomenal para una mujer ambiciosa como es Clara que Ana, su amiga, confíe en ella y le dice dar el testigo de quedarse ahí al mando de las galerías. Entonces vamos. No solo te vamos a ver en Velvet Colección, también tienes un proyecto ahí entre manos Encuéntrame Tú, que está dirigido por tu marido, entonces ¿se sabe ya si ha avanzado algo, si se verá en alguna cadena? ¿Cómo lo llevas? Es que de momento ahora la prioridad, como empezamos eminentemente Velvet, es como de paso a paso que hay que ir haciendo agenda. De momento Velvet. Bueno, sabemos que 2016 fue el año de los reencuentros, 2017 empezó con el internado, ¿cómo viviste este reencuentro? Pues fue chulísimo y de hecho ahora nos ha hecho mucha gracia a Marta y a mí, a Marta Torne, que nos hemos reencontrado en Velvet, las dos que éramos compañeras. El internado del reencuentro. Ya te digo, que éramos compañeras de Camerino. Pues la verdad que me hizo mucha ilusión y sobre todo, bueno, había gente que sí que nos habíamos seguido viendo, pues con John, había coincido en Gran Hotel, con Natalia Millán también, pero de pronto los niños pequeños, claro, son adolescentes hoy en día y sí que habían cambiado un montón, porque los demás estábamos igual, no había pasado el tiempo.